Dos menos cuarto, Carmen Chacón, la irrupción de Podemos, cinco escaños en el Europarlamento, un auténtico bombazo con cuatro meses de vida. Y de repente, bueno, sobre todo desde la derecha, le han dicho todo esto. Radicales, antisistema, anticonstitucionales, porque tienen que analizar con los programas en la mano, que son grupos antisistema, que ahora quieren utilizar el sistema, cobrar del sistema para cargarse el sistema. Esta gente de la extrema izquierda, oiga, esto a la ley le importa poco, ¿eh? Aquí esta gente de estos de asaltar el Congreso, en fin, esto es el perfil, ¿eh? Aquí hay una extrema izquierda que ha resurgido y estos son los que rodearon mi casa, ¿eh? Insisto, su modelo es, pues, Venezuela o Cuba, ¿no? Aquí en Madrid hay de todo, ¿eh? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid, ¿eh? En cualquier caso, y los tienen de todos los colores, a la izquierda, a la derecha y tal y cual. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Y lo digo con el mayor respeto. Es muy fácil ir contra el sistema y es muy difícil poner soluciones buenas para que se progrese. Pero los mensajes contra el sistema progresan muy rápido. Aquí se asusta todo el mundo con el avance de la extrema derecha en Francia y no se asusta con el avance de la extrema izquierda en España. Y las extremos son malos siempre, a mi juicio y con todos los respetos. Extrema izquierda, radicales bolivarianos, venezolanos, frikis. ¿A usted qué le ha parecido la irrupción de Podemos? Para antisistema, las cuentas en Suiza, los paraísos de Costa Rica con las cuentas controladas desde Panamá. Eso sí que es anticonstitucional y antisistema. A mí me parece que en un momento en que la izquierda, el voto y el apoyo ciudadano a la izquierda sube y al Partido Socialista nos dan este varapalo en las urnas, a excepción de algunos lugares de Andalucía, pero nos hemos llevado el peor resultado de la historia. Esto tiene que ver con nuestros problemas y con nuestras dificultades para conectar con la gente, para escuchar a la gente y para hablar de los problemas de la gente. Y me parece que el Partido Popular está haciendo un ejercicio intolerable, que es difícil que se respete a quien no es capaz de respetar, no solo a la gente, sino a otras opciones políticas que están compitiendo con toda legalidad y además con buenos resultados con ellos. Yo prefiero ejercer la autocrítica, creo que el Partido Socialista lo tiene que hacer, tiene que ver con nuestros problemas de esta irrupción de Podemos y por lo tanto creo, como digo, que debemos volver a conectar con la ciudadanía para poder hablar de los problemas de la gente, que es lo que está haciendo. Sí que ha hecho un esfuerzo, que tiene un montón de reuniones, que ha hecho el esfuerzo de venir aquí a la gente.